Este es un nuevo video, es Fun Run Arena Y vamos a... Al capítulo Bueno, ya había abierto mi cofre anteriormente Y nos están vendiendo 15 mil 16 mil No, está carito, está carito Todavía ni llego a los 3 mil y ando ahí pensando en comprar cosas Bueno, entonces vamonos a la primera Partida de hoy ¿Listo? Prefiero lava, mejor reloj Mejor este Jejeje Todos prefiero en eso que la lava Esos mapas son los peores que he jugado en mi vida En serio, no lo soporto No me gusta Y pues Tomamos la delantera Pero nos quema Hay mucho lag Hay mucho lag Primero Ah, pero me rebasan Pero lo matan Jejeje Ok, tenemos que iniciar ganando y terminar perdiendo Ok, vamos a hacer eso Ok, creo que vamos a hacerlo al revés Bueno, chicos Ahí lag Ok Prefiero irme por afuera que por arriba Y tercer lugar Y tercer lugar Ok, iniciamos Más o menos Más o menos Es mejor tercer lugar que el cuarto Es mejor hacer dos que uno Eso siempre me lo han dicho Ok, vamos a hacer un video Ok, vamos a hacer un video Ya subí otro nuevo video en Minecraft Créanme, si ya lo vieron En serio, está muy padre Muy, 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 muy bueno Muy bueno, en serio Me gustó mucho Ya que Es demasiado ¿Cuánta impresión encontré? Y encontré más Fuera de cámaras Y me gustaría haberlo grabado Pero Es serio En otro capítulo En serio Esto Muy Muy, muy, muy padre En serio, eh Les recomiendo que les den un like Y que A ver ¡Ah! ¿Qué cierra? Ok, tengo que ganarle a ese triste águila Que va enfrente de mí Ok, se ha salido un jugador En segundo, por favor En segundo, segundo, segundo No, tercero No, no Ok, solo me queda un ataque que hacer Y por eso ya va a llegar él Ok, me ha adelantado Y si lo alcanzo No lo alcancé Ok, tercer lugar Pero eso significa que fue cuarto lugar Porque el otro jugador se salió Y Vamos a la última Tenemos que ganar Por favor Ganar, 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 ganar Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos acá primero Ok, morimos Estamos muriendo bien feo ¿En serio? ¿Por qué me sale esta triste sierra? No me gusta la sierra Los jalamos Los jalamos Vamos por otra Otra vez los jalamos Ya los vemos Más cerquitas Oh, que escudo Que escudo, eh Esto mi padre es un escudo De metal Oh, no Vamos a perder la última Por favor Tenemos que ganar la última Tenemos que ganar Y perdimos la última Ok Cuarto Tercero Tercero Cuarto Hoy no es mi día Denle un fuerte like Y nos vemos A la próxima Chicos Cargada ¿Oºo? Gracias por ver el video.